La entrevista. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Que han formado una empresa, una empresa en la que pues llaman la atención para poder hacer cosas importantes y trascendentales a través de las redes sociales. ¿Cómo funciona, Bilibino? Platícanos, por favor. Pues bueno, nosotros la verdad es que empezamos este proyecto hace ya casi siete meses, ocho meses. Y somos una empresa que hace principalmente dos cosas. Una se llama Affiliate Marketing, que es lo que nosotros llamamos el Wall Street, si quieres ahorita indagamos un poco más en eso. Por favor. Y la siguiente cosa que hacemos son las aplicaciones. Sí. ¿No? Entonces, las aplicaciones son principalmente algo nuevo en lo que estamos empezando y estamos dando los primeros pasos. Y ya nos hemos topado contra la pared mil veces. Sí, sí. Y el Affiliate Marketing es lo que ya sabemos hacer. Y llevamos un tiempo haciendo y pues gracias a eso mantenemos como las finanzas de la empresa. Claro. Empresa que funciona, empresa que es competitiva, empresa que genera utilidades, Bilibino. Sí, claro que sí. Desde el primer día empezamos a generar utilidades. Yo vengo de un background de haber trabajado cuatro años en la industria esta del Affiliate Marketing. Sí. Y ahí aprendí, es más o menos, cuando te lo digo que es como el Wall Street, es porque conectamos, somos brokers en línea. Como el broker de Wall Street que está levantando la mano, compra y vende. Sí, 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 claro. Nosotros hacemos lo mismo, pero con publicidad en internet. En publicidad en internet. Y esto significa que obviamente potencias el marketing que puede tener o que puede haber en un momento determinado para diferentes empresas. Pues sí y no. A ver, ¿por qué sí y por qué no? Es un poco más complejo que eso. Nosotros nos llega, o sea, nuestro puesto tal cual se llama Media Buyers. Un Media Buyer que hace es que compra espacios publicitarios en internet. Sí. Es decir, si mañana tú, Aurelio, tienes una página con mucho tráfico, yo voy a llegar y voy a comprar el espacio en tu página para poner un anuncio. Claro, claro. Entonces yo lo que hago es comprar tráfico de internet y después voy a buscar ofertas de clientes diferentes. Ya, ya, y las colocas y las ubicas y las mueves. Exactamente. Las mueves. Pero a nivel internacional. Sí, sí, sí. Es decir, que nosotros estamos corriendo campañas de publicidad, pues en México, en Irak, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Y qué hace ahí, Luis Yáñez? Me lo traje ahí. Para hacer los cafés, para mandar chistes, sí. Y lo que se ofrezca. Que nos apoyara para jugar futbolito. Bien, necesitaban un refuerzo. Sí, ¿cómo lo, qué haces tú ahí, Luis? Realmente, ahí la parte importante fue cuando nos juntamos para hacer este proyecto, la tirada era comenzar a hacer un nuevo negocio, que era este de las aplicaciones, que empezamos a ver que había un buen mercado en el cual podíamos entrar y un poco con capacitación, con buena asesoría de gente que conocía a Billy y que yo fui conociendo y que poco a poco nos fuimos metiendo en ese mundo. Sí. Pues fuimos conociendo lo que es la industria de las apps, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que es hacer una aplicación, juegos. Empezamos haciendo una aplicación de música, ¿no? Muy parecida a lo que la gente conoce como Spotify, pero de alguna manera queríamos encontrar como un modelo. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Mucho más integral junto con YouTube y haciendo cosas así, pero bueno, la industria de la música, pues es difícil. Sí, claro. Y nos hemos encontrado con varias batallas ahí, pero realmente estamos buscando que Intox Media en algún momento se vuelva una empresa muy, muy, muy dependiente también del entretenimiento, de las apps y de todo eso. Y que además esté latente y esté visible y esté presente solo en redes sociales, Luis. Pues, este, no, al fin y al cabo, el, 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 nada de nuestro negocio más bien es en redes sociales. Sí, sí. O sea, es, es publicidad digital con el lado del affiliate marketing. Sí. Es todo, todo el, el, el mundo digital en línea, los sitios. Bien. Y la parte de las aplicaciones, pues es en todos los dispositivos, lo que es iPhone, lo que es Android y este, y cualquiera puede, puede accesar al App Store y bajar las aplicaciones, los juegos y las cosas que estamos preparando ahorita que, que llevan tiempo. Pero que poco a poco, pues, iremos sacando y compartiéndoles. ¿Cuál es el proyecto para este 2017, mi querido Billy? Pues, vamos, este, incursionando un poco más en las tendencias del 2017. Hay, es una nueva tendencia que se llama dropshipping. Ajá. Y es lo que queremos empezar a hacer. Es sencillamente un e-commerce, donde cada vez el e-commerce es más fuerte, en Estados Unidos está tomando más fuerza. En Latinoamérica es un poco más complicado porque el acceso a las tarjetas de crédito es mucho más limitado. Sí, 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 claro. Pero se está potencializando y hay otros métodos de pago, por ejemplo, si hay e-commerce que te proponen pago contra entrega, pago en efectivo, etcétera. Sí. Entonces, queremos agarrar esa ola y estamos lanzando ahí un proyectito para vender seguramente… Qué padre, qué padre. … productos en línea a través de una tienda de e-commerce. Qué padre. Que saldrá desde Querétaro, que saldrá desde esta zona de Mixco. Sí, desde aquí, desde nuestra oficina vamos a crear todo y de ahí para todo el mundo. Qué bueno, qué bueno. Y además, importante, son ustedes solamente dos de los dos millones y medio que forman parte de esta empresa, entiendo, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí, bueno. Por supuesto. Multinacional. Multinacional. Liberamos la agenda del Consejo de Administración. Nos dejó salir un ratito para poder dar esta entrevista. Y además, presumir lo que hacen este. Ahora dime a ver el Wall Street que quede claro para que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, también pueda tener esta referencia de lo que significa justamente la propuesta que ustedes tienen, mi querido amigo. ¿Del lado del affiliate marketing, precisamente? Sí. No, está entendiendo bien la pregunta. Ahí va, va. Ahí va de nuevo, otra vez 5, 4, 3, 2, la grabamos y la dejamos ahí, ¿verdad? Desde arriba, desde arriba, por favor. Sí, sí, preguntarte cómo es que se opera, digamos, en el mundo real, en el mundo de las nuevas tecnologías, esta idea, conceptualmente a mí me llamó mucho la atención porque decían, es como el Wall Street, ¿no? Y sí, está claro, pero para la gente que no está en las redes, para la gente que no está en la media aquí, ¿cómo podemos nosotros pensar que puede ser una propuesta también atractiva? Si la entendimos o la repito. O sea, para alguien que le gustaría hacer como negocios con nosotros. Sí, exactamente. Que tiene un negocio que quiere anunciarse con ustedes, que no está necesariamente en el mundo digital, pero que tiene una propuesta económica que la pueden potenciar ustedes. Pues mira, nosotros somos expertos comprando espacios publicitarios. Entonces, te soy muy honesto, corremos campañas internacionales para anunciantes que muchas veces ni conocemos, es decir, que un anunciante grande como Uber tiene presupuestos de publicidad gigantes. Y se los manejan a través de diferentes agencias de publicidad en todo el mundo. Y nosotros lo que logramos hacer es llevarnos una parte del pastel de esos presupuestos gigantes. Digamos que localmente si hay algún anunciante que le interesaría anunciarse en internet, todo eso le podríamos ayudar. Sí, claro. Le podríamos dar como, pues alguna idea de cómo funciona el affiliate marketing y a lo mejor ayudarlo a que su producto, todo eso, se vea más en internet. Pero en general, como te decía al principio, nuestras campañas son internacionales y de hecho creo que en México no estamos siendo casi, no tenemos ningún cliente en México. Es más, soy honesto, ningún cliente y ningún proveedor está en México. Sí, son de otros países. Es el Wall Street, exactamente, todo se maneja internacionalmente. No, pues enhorabuena, felicidades y que pues sirva también como un ejemplo de lo que realmente pueden hacer jóvenes emprendedores y jóvenes entusiastas. A lo mejor lo que sí nos podría ayudar... Que no han venido, pero ya vienen para acá. Lo que sí nos podría ayudar de tu auditorio y de la gente que nos escucha es que siempre estamos en búsqueda de nuevos talentos, ¿no? De gente, es difícil, o sea, es difícil encontrar en Querétaro porque Querétaro es una ciudad que ha ido creciendo todo eso, pero que históricamente está más anclada en la industria, ¿no? Sí. Entonces, gente que trabaja en publicidad, en servicios, todo eso, es más difícil de encontrar que en una ciudad como en el DF, donde hay miles de agencias de publicidad, todo eso. ¿Y gente con qué perfil, por ejemplo, puede trabajar con ustedes? Pues nosotros buscamos gente dinámica, joven, que le guste en general el mundo del Internet. Sí. Que obviamente sí tiene habilidades de programación, que sepa de código, todo eso siempre es un plus. Sí. Pero también es indispensable que sepa hablar bien inglés. Sí. Pero que le guste sobre todo las nuevas tecnologías. Sí, claro. Si vemos nosotros, logramos detectar ese spot de que le gusten las tecnologías, es suficiente para nosotros para, pues como para detectar talento. Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber venido, Luis, pues esto terminamos. No, 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 adelante Luis, ya, a ver tú qué nos vas a decir. Yo creo que también sería importante que… A mí que es viernes, hombre, no pasa nada. Yo creo que también es importante que, al fin y al cabo, con el objetivo que tenemos también de hora este año, con la cuestión que platicaba Billy del dropshipping, también sería interesante encontrar con tu audiencia gente que quisiera conocer un poquito cómo es el modelo del dropshipping. Sí, claro, sí, claro. ¿Cómo los encuentra la gente en Twitter, en Facebook? ¿Cómo los encuentran? ¿Cómo los identificamos, Luis, ya? En Facebook nos pueden encontrar en la página de Intox Apps, que es esa rama que estamos haciendo en las aplicaciones para que ahí puedan también… Que lo esté viendo usted en su pantalla ahora, sí. Exactamente. Y en Internet nos pueden encontrar como Intoxmedia.com, www.intoxmedia.com, y pueden ahí conocer nuestra historia. Y danos un mensaje, y lo que quieran. Bienvenido. Lo que quieran, bienvenido, eh, bienvenido. Bueno, mi quiero Chilango, muchas gracias otra vez por haber convenido con nosotros. Nos ha ganado a todos en el ping-pong. Bueno, nos ha ganado, falta todavía que juguemos tío. Dos potencias de salud. Todavía, sí, sí, dos potencias de salud. Ya nos veremos en la final, nos veremos en la final. Ya estamos así como… Que fuéramos, eh, no, el Canelo, no. No, Canelo, ¿quién? ¿Tú o yo? No. Ninguno de los dos. No, pero muchas gracias, muchas gracias, Billy. Muchas gracias por estar con nosotros, Billy y Milón, que además son, pues, jóvenes que están emprendiendo esta propuesta, que no solamente tiene que ver con Querétaro, con México, sino con el mundo entero. Y Luis Yañez, en esta integración precisamente de lo que hoy por hoy puede significar las nuevas propuestas digitales para el mundo entero. Enhorabona y felicidades una vez más. Gracias. Billy, nos vemos ahí, Luis, que tengan buenos días otra vez y muchas gracias. Son las 9.59 de la mañana, hacemos una pausa, esto es Mixco Coworking desde Querétaro, Querétaro. Hacemos una pausa y regresamos con más.